Las cosas que hablo de mis excompañeros de partido, de un libro de 300 páginas, no tiene más de una página y media. Por lo tanto, no es el objeto del libro. Si fuera el objeto del libro, le hubiera dedicado 200 y pico páginas. Y le aseguro que tengo argumentos para llenarlos. Me siento comodísimo con lo que digo y con lo que hago. Si alguien se siente incómodo, pues mire, ajo, agua y resina. ¿Sabes lo que quiere decir? Ajo, a probarse, a aguantarse y a resignarse. Muy bien.